Hola de nuevo, acá estamos en un nuevo capítulo de 7 cosas que. Esta vez vamos a hablar de 7 cosas que hay que tener en cuenta a la hora de comprar o elegir un colectivo para transformarlo en una casa robante, en un motorhome. No es una idea original nuestra, no somos tan brillantes. Se le ocurrió a un seguidor que en el 7 cosas que he pasado puso chicos que tal se hacen y está relacionado con muchas cosas que nos pide la gente a veces consejos, preguntas que nos hacen para comprar un colectivo. Entonces se nos ocurrió hacer este video de 7 cosas que, pero con la premisa de son consejos para cualquier soldado raso, para cualquier hijo de vecino, porque nosotros no somos mecánicos especializados. ¿Por qué se dice hijo de vecino? No tengo ni idea, pero siempre lo quise usar y ahora me parece un buen momento. Si alguien tiene la información de por qué se dice así, por favor comente. Entonces no te voy a decir que, viste que hay gente que no sé, por ahí viene, escucha un ruido y dice, ah ese es un 504 de tres cilindros. No, no, no son consejos para súper dotados, son consejos para cualquier persona como nosotros, como que apelamos un poquito al sentido común. Sí, sí, nosotros, por si alguien llegó a este video por primera vez y no sabe quiénes somos, nosotros somos Lau y Facu, falta nuestro hijo Río que tiene tres años y medio, y viajamos desde el 2015. Sabemos un poco de esto, de la vida viajero, tenemos experiencia en eso, pero nos embarcamos hace cuánto? Un año y más de un año, o sea, hace un año vivimos acá, entre un año y medio, nos embarcamos en esta odisea de comprar un colectivo, transformarlo en Motorhome sin tener ni idea de nada de colectivo. No teníamos ni la más remota idea de qué tenía un colectivo, de cómo era, ni nada. Es más, si hace, no sé, tres, cuatro años, tres años, me decía, vas a viajar en un colectivo, yo te decía, ni loco. Primero me parecía que era algo carísimo, que era algo enorme, que se... Y hoy la verdad que todos esos miedos quedaron decantados. Sí, sí, también cambiaron nuestras necesidades, nuestros deseos, y bueno, se transformó en esto, que donde estamos ahora, que te podemos mostrar, ¿no? Un poquito. Podemos mostrar un poquito brevemente, esto no es un boost tour oficial, no tenemos boost tour oficial, algún día lo haremos. Sí, hay una. No, no hay, no hay. Algún día lo haremos, pero seguimos pateando la pelota. Así que yo voy a agarrar el celular, y no sé, vos contá un poquito acá de... Pero rápidamente, tiene que ser tipo un minuto. Bueno, este es el... Cuidado que no te caiga, porque... No, perdón, moví todo encima, después vamos a quedar mal. Este es el living, tenemos dos sillones, que son cama también, estoy en pantuflas. ¿Por qué estoy en pantuflas? Porque acá adentro no usamos zapatillas, ni zapatos, ni ningún calzado que venga del exterior, para no ensuciar, y porque el piso está laqueado. Tenemos un piso de OSB. Mesita, mis anteojos, que me los tengo que poner. La mesita, este palo se saca, y se rebate. No la desarmamos nunca. No la desarmamos nunca, pero cuando viene a tocar una banda de seis integrantes, que lo dejamos servido por acá, sí la bajamos. Mesada, acá tenemos unos cajonesitos de mimbre, que de paso los acumulo un poquito. Cocina, que está un poco sucia, no la muestres tanto. Esto es un nuevo integrante, no lo muestres tanto, porque se tiene que venir ese video. Mesada, acá tampoco muestres tanto, que está toda la... No, no llegamos, estamos apurados, porque el río va a volver y no pudimos llegar a lavar. Una salamandra. No, no me olvidaba de la amiga. Esto hacía el video de la instalación de la salamandra, que lo dejamos por acá. Como salamandra para pasar el invierno. Lemia, que ya tenemos poca, porque la verdad, miren, estoy musculosa. Heladera con freezer, que la tenemos encendida, porque ya hay más horas de sol. Tenemos equipo solar, por eso. Claro, tenemos equipo sacante. Que dejamos el video por acá. Siempre podemos dejar el video por acá. El bondi sigue, porque por ahí hubo una pensión que terminaba acá. El bondi sigue, ya me estás acomodo acá. Tenemos una cama. Bueno, voy a tener que pasar para el otro lado, pero ahí hay una cama. Vamos a mostrar el baño. Tenemos estufa también. Además de salamandra, tenemos una estufa gas para esos momentos donde no llegamos a prender la salamandra, necesitamos calentar rápido este ambiente. Tenemos estufa gas. Tenemos el baño. Adelante. Ducha, que si ven, me acabo de bañar. Para los que piensan que no nos bañamos nunca. Agua caliente. Agua caliente. Ahí está el calefón. Baño seco. Sí tenemos video de baño seco. Tenemos. Vamos a dejarlo. Calefón. Calefón. Espejo que reciclamos del bondi. Del bondi. ¿Pasás para el otro lado? Sí. A ver. Bueno. Cama. Esta que no estás. Esta cama con las cosas de río. Esta es la cama de río, su estantería, esta guitarra. Es de verdad, no es de río. Espacios de guardado abajo. Esto es nuevo también. Vos estás mostrando algo, adelantando cosas. Bueno, lo mostramos rápido, después contamos bien. No, no, no. No adelantes cosas. Esto es nuevo. Escritorio. Uf. Bueno, miren esta vista que tenemos. Qué ventanota, eh. Y bueno. Cama grande, placar, desordenado. Placar, que esto es nuevo también. Y bueno. Y la puerta trasera, que es importante para este video, me parece que la dejamos. Entra mucha luz, porque si no la miramos. Entra mucha luz, también corre aire. No, no, en el video entra mucha luz y no se ve bien. Vos querés engancharlo, porque todo lo que yo digo. Esta puerta que dejamos acá, acá se saca esta tapita que se ve y se puede abrir la puerta que se abre para después, ¿no? Es la puerta original. Y bueno. Bueno, estamos de Bus Tour Express y nos vamos a sentar de vuelta a nuestros respectivos lugares. Así que después de este breve Bus Tour podemos dar comienzo a este capítulo. algo que quiero decir es que los consejos son nuestros. Son consejos nuestros, no somos mecánicos especializados ni nada, pero el consejo número 7 se lo pedimos a un mecánico especializado, Mati, gracias Mati, que nos ha ayudado de más de una oportunidad. Él es un personaje que conocimos viajando en el bondi y que trabaja en una línea de colectivo como mecánico, así que sabe muchísimo del tema y le pedí un consejito y lo puse a lo último, picaresco, para que te fumes todo el video y que el consejo que es posta lo puse al final. Vos me dirás ¿pueden adelantar el video? Sí, pueden adelantar el video y ahí me cagaste un poquito, pero los 2 6 consejos no están nada mal. No, aparte vienen de nuestra mano que tenemos experiencia, vivimos hace más de un año acá adentro, estamos camperizando este colectivo desde el 2020, finales del, principios del 2021, así que era. Y llevamos viajando en este colectivo nueve meses, más o menos, anduvimos por... Un año vivimos acá adentro. Sí, anduvimos por la Patagonia, bueno, le hicimos un montón de kilómetros, ahora mismo estamos en Córdoba, anduvimos mucho por la montaña, por la cordillera, y además viajamos desde el 2015, viajamos en bicicleta, en combi y todo eso hacen una experiencia que tenemos. Así que no la menosprecias, pero bueno, el consejo pota hasta el final. Vamos con la número 1, que es la procedencia. ¿Qué quiere decir esto de la procedencia? Bueno, esto lo escribí yo y Lau medio que está acompañando, es el medio que está tocando de oído, pero... Lo voy a hacer mis acotaciones. Va a remar, lo va a remar. La procedencia básicamente es, si vos vas a comprar un colectivo, pueden pasar dos cosas, que se lo compres a una empresa o que se lo compres a un particular. En el caso de que se lo compres a una empresa, o sea, a las líneas de colectivo, o también podrías llegar a ser una concesionaria de camiones, de colectivos, que recibe las unidades de las líneas de colectivo, como es nuestro caso. Nosotros compramos este colectivo en una concesionaria que básicamente recibe los colectivos cuando se jubilan, porque eso es un dato muy importante. Acá se la puedo pasar a Lau, que la sabe. Los colectivos de línea en Argentina tienen una... una vida útil de 10 años. Entonces, a los 10 años los jubilan. Por legislación. Arrancan nuevitos, 0KM y 10 años, 10 años se jubilan por legislación. Algunos le tiran un año más, dos años más, pero por legislaciones son 10 años. Entonces, después de los 10 años, esa flota la tienen que renovar. Entonces, ¿qué hacen? Muchas líneas de colectivo las llevan, se las dan a una concesionaria. Entonces, bueno, de esa forma lo adquirimos nosotros, en una concesionaria. Sí, y acá es importante porque los colectivos tienen 10 años, digamos, de uso, pero es por legislación. Eso no quiere decir que no puedan andar muchísimo tiempo más. Pero acá hay que ser prudente y si lo compras a una línea de colectivo o una concesionaria, ahí tenés que hacer una pequeña investigación de qué onda esa línea de colectivo, de qué onda esa concesionaria. Si es una concesionaria seria, nosotros elegimos una de las más grandes del país, que sabíamos que era seria, además conocíamos a alguien adentro y asumimos que eso iba a ayudar a que no nos quieran cagar. Sí, y además la línea de colectivo también sabíamos que era una línea que los colectivos los cuidaban, que van en lugares que, bueno, son de Buenos Aires, que no, por ejemplo, si compras un colectivo en Córdoba, bueno, seguramente que ese colectivo vaya a tener, depende de qué zona de Córdoba sea, pero vaya a estar en montaña y todo eso y es distinto, o no. Claro, o te puede pasar, por ejemplo, la 2.16, que es la línea que nosotros le compramos al colectivo, a la concesionaria, pero era la de la línea, se entiende, el recorrido tiene buen piso, ese buen piso le dicen a cuando está faltado, cuando no tiene pozo, cuando no tiene grandes baches, o sea, tuvo una vida bastante saludable. Ahora, yo por ejemplo soy de un barrio del conurbano de Moreno, en donde los colectivos ahí entran al fin del mundo, el pozo más chiquito, entras parado, parece la luna, los cráteres que hay, imaginate que si le compras un colectivo a esa empresa que no la quiero quemar, te vas a llevar un chasco porque los hacen torta, los hacen torta. Y ve Moreno. Y ahí, eso pasa, hay empresas que se sabe, uno en Facebook, en grupos de colectiveros puede investigar porque realmente esa información está, che, la línea tal los hacen pelota, los andan hasta que se revienta total después a los 10 años o están otra línea colectivo que los mantiene porque también apuestan a que los van a vender en buen estado y que los van a poder sacar un mayor valor. Y otra cosa que nos enteramos que esto no sé si lo podés verificar es que el que maneja el colectivo, nosotros eso lo nos dimos cuenta después porque después hay una anécdota que no la voy a contar ahora, nos contactó la persona que manejaba este colectivo antes de que nos lo dieran a nosotros y era una persona que lo cuidaba un montón, que lo amaba, incluso se lo tatuó acá el colectivo, lo tiene tatuado. Se prendió el inversor, vamos a tratar de apagarlo y que se calle. Lo que estaba diciendo es que hasta se lo había tatuado en su mano, en su brazo, hay mucho amor por los colectivos. Así que sí, a raíz de eso nos enteramos de que hay muchos choferes que aman y cuidan un montón sus colectivos, le hacen de todo, invierten un montón de dinero en el colectivo que están manejando y otros que no, cero, ni lo limpian, no lo ve nada. ¿Viste? Que no sé, yo he visto gente, choferes que se lo llevan a la casa, a la puerta de la casa, los limpian, los lavan, los colectivos, y no es suyo ni siquiera, pero ellos los quieren, no sé, están muchas horas ahí adentro. Entonces eso es importante también para el estado general también del colectivo, ¿no? De muchas cosas que le fueron haciendo. Claro. Bueno, esto también me da pie para la número 2. No, no es la número 2, es la segunda. Ah, estoy diciendo cualquiera, es verdad. Esto era empresa concesionaria, o sea, empresa, y ahora la segunda opción es comprárselo directamente a un particular que va a lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué particular? A una persona, un mercado libre, lo que dice el Chigopi, o lo que fuera que pongas, con si es una persona que tiene un colectivo, muchas veces sucede que ese colectivo pasó de ser colectivo de línea y pasó a ser, no sé, un escolar o algo. Volviendo de vuelta a la legislación, o sea, 10 años se tiene que jubilar el colectivo, pero puede ser usado 10 años más para un uso, por ejemplo, de transporte escolar, o no sé, un flete. O transporte de tour, turismo, o sea, como una empresa particular, no una empresa de transporte. Pero básicamente si encontrás un colectivo escolar es probable que sea un particular el dueño y que sea más viejo, que ya tenga más. Y que sea del año 2002, por ejemplo, porque ahí estaría cumpliendo los 20 años y el tipo se ve obligado a jubilarlo o a veces lo jubilan unos años antes para no estar tan jugado con la fecha. Pero bueno, es importante saber esa persona, eso en cualquier vehículo igual, si vos se lo vas a comprar a un particular, saber qué hizo con ese vehículo, cómo lo cuidó, para qué lo usó. Cuántos dueños tuvo, si él fue de la empresa, después él es el único dueño, pasó por un montón de manos y después cosas que apelan mucho al sentido común, como cómo la ves a esa persona, si la ves más o menos ordenada o cómo te atiende. Hay veces que te das cuenta que los colectivos para ellos son como un hijo y que lo quieren un montón y que te das cuenta que no lo quieren largar y que lo recuidaron y que incluso se alegran y te escuchan porque vos lo querés usar para viajar y dicen, ah, bueno, va a terminar en un buen camino. Sí, y te empiezan a decir, mirá, yo lo hice esto, yo lo hice lo otro, acá hay que hacerle no sé qué, te recomiendo que no sé cuánto, entonces ahí vos ves que la persona sí le interesa, le gusta, estaba contento con su colectivo. Sí, que lo conoce como la palma de su mano, sí, es como un familiar, como una extensión de esa persona y después está lo otro que no le importa nada, vos por ahí le contás el viaje, así como que nada y bueno, por ahí lo quiere reventar al colectivo, o pasó por un montón de manos o tiene un problema, si vos, digamos, te empezás a relacionar con esa persona y sos un poco observador y te sacás un poco la calentura de quiero tener un colectivo ya para hacer un motorhome y yo creo que algunos indicios podés ir ahí tomando, ¿no? Sin tanta perolata pasamos a la número 2, que es el recorrido que hacía el colectivo. Pero ya hablamos de eso. Que eso ya lo dije, que eso ya lo dije en la número 1, mezclé todo. Se mezcló todo. Pero bueno, básicamente no lo vamos a recordar, pero fijarse que el recorrido del colectivo sea bueno, que no vaya a un lugar lleno de pozos, porque eso indica la vida que tuvo durante esos 10 años cruciales. Los colectivos, por en el que está mucho en ciudades, frenan mucho también. Si es un colectivo que hace trayectos más largos, no tiene tanto frenado, entonces los frenos pueden no estar tan gastados o no sé, en uno de montaña la caja de cambio, ¿cómo es eso? La caja de cambio, ahí también. Es como, un poco como con los autos, si vos vas al dueño, vive en el medio del monte, en la montaña, en calle de Ripio, ahí probablemente ese auto esté cagado a palo. Es más o menos la misma lógica, pero en el recorrido del colectivo. Si se mete a los barrios, si se metía a los barrios y tal, lleno el pozo, bueno, ese va a estar hecho mierda. y si tiene un recorrido más o menos largo que no frena tanto, que es todo bien en el suelo, bueno, ese probablemente esté mejor. Básicamente, perfecto. Así que podemos pasar directamente a la número 3. ¿Qué es la número 3? ¿Está mirante? No, no tiene idea. Voy a mirar, voy a mirar. ¿Puedo mirar? Dale, mirame. ¿Verdad acá en vivo? La número 3 es las ruedas. Las ruedas en un colectivo son determinantes. Porque son carísimas. Porque son carísimas, básicamente. Entonces, determinantes, ¿por qué? O sea, no es que tiene buena rueda, lo compro y aunque tenga el motor fundido lo compro. No, no, pará. Yo lo que quiero decir son cosas que vos podés ver con tus ojos. Entonces, las ruedas, si las de adelante están mal, bueno, tenés que saber, es un ruido terrible, perdón. Si las de adelante están mal, vos tenés que saber que para comprar un par de ruedas vas a tener que gastarte 1200 dólares, más o menos, y ahora encima las ruedas se están yendo al carajo, así que quizás sea más. 1200 dólares es un montón, porque por ahí el colectivo te sale 7000 dólares, no sé cuánto te puede llegar a salir, y está gastando un 15% de ese presupuesto en las ruedas. Es algo muy importante. Claro, es importante si vos tenés varios colectivos y ves dos que están más o menos igual, pero uno tiene las ruedas, en mal estadio, lo tiene mejor, bueno, es como que eso, ¿no? Como para poner la balanza cuando vas a elegir. Y si están hechas mierda, que eso te sirva para negociarlo al colectivo, porque ahí vos lo corres al tipo y le decís, che, pero yo tengo que ponerle 1500 dólares, me subís un poquito, 2000 dólares, acá, bajámelo. entonces que te sirva para negociar. ¿Y por qué digo la de adelante? Porque la de adelante no se pueden recapar. ¿Qué es recapar? Si no tenés ni idea qué es recapar, la voy a te lo explicar. Recapar es que a la rueda original le ponen como un caucho, nuevo caucho es? Un caucho. Yo no me pondría tan técnico, pero vas a menos explicar la idea. Le ponen nuevo como... La goma. La goma, nueva, así, se la pegan bien, bien, no sé, de qué forma, entonces la hacen como nueva, como que la... Pero eso se puede hacer solamente una vez, me parece. No, se puede hacer más veces, bueno. Más veces, bueno. Esto, yo voy a aclarar algo del recapado. Nosotros, en las de atrás, lo que quería decir Facu, las de adelante no se pueden recapar. Por una cuestión de seguridad y de protopolo. Pero las de atrás sí se pueden recapar, que son cuatro las de atrás, no es moco de pavo. Mucha gente dirá, no, pero eso es malísimo, qué sé yo, bueno. Nosotros lo que estuvimos investigando, nosotros recapamos las ruedas de atrás y lo que estuvimos investigando es que lo que pasa es que a los camiones, por ejemplo, los que recapan las ruedas, siempre se ve, uno ve pedacitos de goma por la ruta. Esos pedacitos de goma son ruedas recapadas que se fueron soltando. Pero, ¿qué pasó? Un camión va muy pesado a las chapas por la ruta y no es nuestro caso. Un montón de tiempo, manejan 15 horas por día, todos los días. Nosotros no, no manejamos 15, o sea, no estamos en la ruta de 15 horas por día todos los días, ni loco. No es nuestro caso, va a durar muchísimo más el recapado en un colectivo, así que... Además, está certificado por un macizo en Brasil, lo usan en todos lados. El problema acá en Argentina no se sabe mucho del tema. Entonces, básicamente, la de adelante, si no están bien, lo usan para negociar el precio. Y las de atrás, lo que tienen que averiguar es si las ruedas que tienen, porque seguro están hechas mierda, porque nadie te vende un colectivo con buenas ruedas atrás, sobre todo por los valores que manejan, entonces es imposible si no. Entonces, seguro están hechas mierda, pero lo que tienen que averiguar es si esas ruedas se pueden recapar, porque por ahí están en un estado tan malo que ni siquiera se pueden recapar. Y entonces, ahí van a tener que o comprar ruedas nuevas o comprar ruedas en mal estado, pero no tan malo para poder recaparlas. Porque recapar una rueda es mucho más económico, por ahí por el valor de que te compras una, recapás cuatro. Entonces, es muy importante para mí el estado de las ruedas. Pasamos a la número cuatro, que es algo que ya hablamos un poquito, pero vamos a hablar más detenidamente. Es la cantidad de dueños que tuvo, cómo son esos dueños. Claro, capaz que el colectivo tuvo cinco dueños, bueno, entonces yo ya ese medio que no le puede seguir mucho el rastro, yo iría al que salió de la línea de colectivo y te lo está vendiendo o que tuvo un dueño particular porque ese lo hizo escolar y bueno, tuvo esas dos referencias nada más. Y después fijarse cómo es, cuando vos vas a ver el colectivo, fijarse cómo es, por ejemplo, el dueño particular o en el caso que te lo muestra una empresa que te lo muestra una persona, como fijarse en los detalles porque en los detalles el diablo está en los detalles. Entonces, habla mucho, por ejemplo, si le andan todas las luces, si le anda la bocina, si le andan todas las partes del tablero. Yo lo que te estoy queriendo decir no es que ah, si tienes las luces bien, cómpralo. No, te estoy diciendo que si tiene cómo se manejan en esos detalles, seguramente también se manejan en la mecánica, pero la mecánica no la podés ver y no sos un experto mecánica, tampoco lo soy yo, pero sí podés ver cómo está cuidado el colectivo, cómo está tratado y eso te va a dar un indicio de cómo está en el aspecto mecánico. Hay muchas veces que también nos embellecemos, por ejemplo, el exterior lo ves todo hermoso y ya está, ay, está impecable este colectivo y por ahí le dieron una cara de pintura así y nada más y vos lo estás viendo espectacular y después empezás ahí a rasquetear y está todo oxidado, te filtra por todas las ventanas, no anda ninguna luz, entonces también eso, como ver que es un lavado de cara y que es realmente que sí, este colectivo le dieron amor, lo tratan con amor, digamos. Ese último comentario que hiciste nos ayuda a pasar al punto número 5, porque es como decía Lago, o sea, por ahí le dieron una pintadita, ves un escolar todo naranja, todo lindo y te quedaste con eso porque somos seres emocionales, viste, entonces vas con que después te vas que mirar todo eso, después lo viste pintadito y viste que le colgaron un adorno que te gustó, ay, qué lindo, ese me gustó, pero bueno, hay que tratar de correr toda esa parte emocional y empezar a chusmear el colectivo. ¿Cómo haces para darte cuenta del estado del piso? Si acá adentro tiene una goma, vos no vas a ver qué es el estado del piso, ¿qué quiere decir el estado del piso? Por ahí lo ves todo lindo el colectivo, con los asientos, con la goma porque le ponen una goma de alto tránsito, pero cuando la levantas es un bajo, te encontrás con un martes 13 que está todo oxidado, eso le pasó a personas que conocemos que se han comprado colectivo, que por ahí se dejaron llevar por la apariencia y después, qué bajón, porque el chasis es algo importante, tiene que estar bien y eso lo podés ver con los ojos, o sea, tómate el tiempo, levantá la gomita, fijate ahí, tirate abajo, eso, ¿qué si vas a decir? Decilo, decirlo. Si tirate abajo, podés mirar cómo está, podés ver, podés ver, por ahí tiene mucho barro, bueno, tomate ese tiempo, a veces nos da cosa porque está ahí la persona, pero bueno, viste, vas a comprar un colectivo, vas a gastar un montón de dólares, tomate el tiempo de verlo bien. ¡Dólares! ¿Internacional? ¡Dólares! Pero porque están en dólares los precios, ¿o no? Algo que también está bueno y acá ya viene una manganeta psicológica, esta ya es mía totalmente, te tirás abajo a ver, ¿cómo está lo del piso? ¿Cómo está? ¿Si está oxidado? ¿Cómo? y te quedás, quedate tus buenos cinco minutos, cinco minutos, porque el tipo que está ahí al lado tuyo que te lo está vendiendo, no sabe que vos no sabés un carajo de mecánica, entonces te quedás ahí tirado, haciendo tiempo, si querés, te llevas el celu y mirás el Whatsapp, el Instagram y empezás a hacer ruido, ¿viste? Y el tipo, mmm, oh, cada tanto que mandás un ruidito, mmm, todas cosas raras, ¿viste? Como que le desconfías al grupo. Como que golpeás, papapapá. Sí, sí, cosas. Entonces, hacerte que sabés, porque el tipo no tiene ni idea que vos no sabés, entonces por ahí ese ruido, ese tiempo que pasa, el tipo, ¿viste? le empieza a sacar información del tema y se empieza a atajar, que es lo más probable. No, por ahí le ves una cosa, pero eso, fíjate que, y ahí ya, y el tiempo que pasa, mientras más tiempo que vas a pasar, el tipo más tenso se va a poner y más información va a sacar. Si no, fíjate cómo hace la gente, la policía de investigaciones, lo mandan al, al, al preso ahí, al, ¿cómo se dice? Al sospechoso. Al detenido. Lo dejan un montón de horas en la sala ahí, porque el tipo se empieza a quebrar psicológicamente. Bueno, esto es más o menos lo mismo, lo tanteás, no sé, golpeás acá y el tipo, por ahí, te empieza a largar información. La número 6 es una que puede resultar muy divertida, para el que nunca anduvo así en un bondi, es salir a dar una vuelta en un bondi, o todos anduvieron en un bondi, bueno, sí. No sé, hay gente que, todavía me sorprende, me dice, nunca en mi vida comí una palca, nunca en mi vida anduve en un bondi, pará viejo, adónde, te envuelvo. pará. Bueno, pero puede nunca, suiste un bondi pensando en estas cosas, viste, pensando en que va a trabajar, no escucha el motor, nada, cuando te hiciste un colectivo y vas a andar a dar una vuelta, empezás a, ah, mirá, vea esto, pelota. Entonces, es importante eso, que salgan a dar una vuelta, por ahí ustedes no van a poder manejarlo, pero, seguramente no van a manejarlo. Nada, te estás comprando tu futura casa, tu futuro motorhome, rompele las bolas al tipo que te lo está vendiendo, que te saque a dar una vuelta, y una buena vuelta, no una vuelta manzana. Salí a andar por autopista, si tenés cerca, salí a andar por la ruta, salí a andar por un barrio, agarrate una calle de tierra, agarrá una subida, agarrá una bajada, andar rápido, a 80, ponerle a 80, decirle que frene, y todas esas cosas, por más que no sepas de mecánica, te van a empezar a dar pautas, por ahí al tipo no le entran bien los cambios, ves que le cuesta, el colectivo no frena como tiene que frenar, no acelera, después de que lo anduvieron un rato, queda humeando, sale humo negro, todas cosas que te pueden dar pautas, compartiendo más, con la persona que te lo está vendiendo, y con el colectivo. Si podés, siempre está bueno, ir con un mecánico, aunque bueno, tenés que ir con un mecánico, que sepa el colectivo, la verdad, porque uno a veces, viste, ah, si no, pero él es mecánico, sabe, no, es mecánico de autos, que es todo electrónico, que no tiene ni idea, entonces, por ahí, viste, no tiene ni idea de colectivos, está bueno que si vas a ir con un mecánico, sea un mecánico que de verdad te va a dar un consejo bueno, ¿no? Que sepa de colectivos, que sepa de esos colectivos. Nosotros fuimos, antes de tener un colectivo, fuimos a ver una combi Volkswagen, con la que viajamos dos años y medio, con un mecánico, que sí, está todo bien, y después salimos con la combi a viajar, y se nos fundió. Sí, pero eso, yo no sé si por nuestra culpa, pero digo, ir con un mecánico, no sabemos, no es pauta de nada, o sea, está bueno si lo tenés. Pero bueno, por ejemplo, no sé, nuestro caso, que lo compramos en una concesionaria, yo no fui, fue Facu, él salió a andar, ahí, con un mecánico del lugar, no era un mecánico que habíamos llevado nosotros, pero bueno, nosotros confiamos en ese lugar, porque es una concesionaria, nos parecía seria, y aparte conocíamos gente que trabajaba ahí adentro, entonces, bueno, ese mecánico le dijo, para mí está mejor este que este, bueno, listo, vamos con este, y bueno, y acá estamos. No tuvimos problema mecánico, tuvimos que cambiar una manguerita, y una bombita del embrague, pero anduvimos un montón, en montaña, en cordillera. ¿No puede eso hacer? Eso de agarrarse en la derecha izquierda, en vos, ¿qué? ¿Eso para qué? Y porque acabas de decir algo, y te digo, es que no pasa. Ah, toco madera, sí, toco madera, y no va a pasar. Andá a dar una vuelta, escuchalo, también la persona, esto psicológicamente también, la persona que voltea, vamos a dar una vuelta, y la persona lo maneja, se empieza a poner nervioso, y también empieza a largar información. Epa, le da el ritmo. Sí, qué olor, ¿eh? ¿Esto siempre es así? Y finalmente, llegamos a ese momento, la frutilla del postre, el momento tan esperado por todos ustedes, que es el consejo de un mecánico especialista en colectivos urbanos, ¿qué nos dijo? ¿Qué nos dijo? Básicamente, yo también le dije la misma premisa, le dije, no me tires, que le saque la varilla al aceite, que le tante la viscosidad, porque yo no tengo ni idea. Entonces me tiró, un consejo, para cualquier hijo de vecino, y me dijo, primero, el uso que le van a dar al colectivo, o sea, si vas a andar en plano, o si vas a andar en montaña, obviamente, puedes andar en los dos, pero en cuál vas a pasar más tiempo. Yo, desde lo personal, si vas a tener un motorhome, y enfocate en un uso de montaña, de camino, porque por lo general, los caminos más lindos, todo está en la, siempre lo te vas a la cordillera, o en Córdoba, o bueno, mismo en la costa atlántica. Ojalá te querés ir a Perú, agarrate. Por eso, yo iría más por, por enfocarnos en que el colectivo funcione en montaña, ¿no? En ese caso, y esto también, bueno, me lo dice él, bueno, si es un colectivo para montaña, por ejemplo, anda y fíjate, qué unidades, qué marca de vehículos, y qué modelo usa, por ejemplo, las empresas de Bariloche, que son así, los caminos, las empresas de Córdoba, también acá, por ejemplo, llegando de Calamuchita, estamos, los caminos son así, tru, tru, bueno, qué marca de colectivo, y qué modelo, porque ellos tienen la experiencia, y ellos saben, realmente, por la experiencia, qué les funciona, y qué no. Entonces, si te estás comprando un colectivo, que vos ves que ninguna de esas empresas lo tienen, o que tienen muy poquito, porque no los ves, porque no los ves pasar, o porque no los investigás, y bueno, ese colectivo debe ser una cagada. Tratá de ir a los modelos populares, bueno, Mercedes Benz siempre sale como número uno, y no cualquier Mercedes Benz, sino el que vos ves que más usan, porque además puede pasar que si lo usan es porque le funciona, porque los repuestos son más baratos, porque se consiguen, entonces apelar a la experiencia del que sabe. Esto es un consejo de Mati, no es un consejo nuestro, porque nosotros no lo hicimos eso, o sí lo hiciste vos. Yo no lo hice. No, pero lo que sí hice, y que también me parece que está bueno, como yo no entendía nada de colectivos, dije, bueno, los que arman motorhome, ¿qué usan? ¿Qué es lo que más se usa? Eso no quiere decir que no se puede usar cualquier colectivo, pero lo que más se usa, o que más se busca, es colectivo, con motor adelante, palanquero, elastiquero, digamos que no tenga suspensión neumática, eso es como lo que más se usa, lo más mecánico posible, que no tenga caja automática, que no tenga todo, que no sea complejo, que sea lo más simple posible. Yo apelé a eso, digo, si todo el mundo elige eso, elige Mercedes B, bueno, yo voy por ahí. Y elegimos Mercedes B, ¿por qué queríamos tener un Mercedes B? Eh, ahora podemos decir, tenemos Mercedes B. Pero bueno, eso no quiere decir que no te vaya bárbaro con un Volkswagen, con suspensión neumática, con motor atrás y con piso bajo, todo lo contrario al nuestro. Pero bueno, esto es un consejo nuestro, que bueno, tomalo o dejalo. Así que gracias, Mati, por el consejo. Presten atención, qué colectivos se usan en montaña, los repuestos, eso es importante, muy importante, también se van a dejar del exterior el tema de los repuestos. No sé ahí, pero bueno, ir viendo, es como que hay que ir viendo y hacer una negociación con uno mismo de toda la información que tenemos, de las posibilidades que tenemos económicamente, de lo que se nos, de las unidades que se nos presentan de colectivos, o sea, todo esto es para ir haciendo una evaluación. Y un mix. Un mix. Digo, ah, bueno, tomo esto, bueno, lo de las ruedas, bueno, dejo lo de las ruedas, son unas ruedas malísimas, pero en realidad tiene todo esto, entonces, la verdad que pongo la balanza, como que es para eso todos estos consejos. Obviamente que, puede ser que no tengas todos. Claro, tampoco seas un chanta y te tiras la cara, ah, como no consigo todo lo que me dicen, todo lo que me aconsejan, mejor me quedo en mi casa. No, no, no es la idea. Estos son consejos para que ustedes los tengan en cuenta en ese momento y después, ustedes evalúen qué es lo mejor para ustedes, para su experiencia. Y desde lo que a ustedes les pasa, porque también sucede que uno va, como cuando va a comprar una casa o alquilar, o va a ver algo, que se sube y dice, es este, es este, es este, lo sentí, lo sentí. Bueno, si les sucede eso, fíjense, fíjense, piénsenlo, también esa es una variable que está buena en el dar dar cuenta, porque es la intuición. Sí, que bueno, si uno está afilado, no falla. Sí, las mujeres tenemos muy buena intuición, así que siempre tiene que haber una en ese momento. Yo no fui, pero... Ojo, no tenía cierre, me lo quería decir, como que no tenía remate. Bueno, sin mucho más, este fue el 7 cosas que tenés que tener en cuenta a la hora de comprar un colectivo. Si seguís teniendo dudas con esto de elegir un colectivo para viajar, te cuento que podés viajar en un colectivo sin comprarlo. Podés viajar en nuestro colectivo en este y vivir la experiencia de decir, ah, a ver, me meto abajo del piso a ver cómo está, a ver, a ver cómo pasan los cambios, Facu. Podés vivir esa experiencia en nuestro colectivo porque estamos con esto de los viajes grupales que nos tiene muy contentos que lo está haciendo Facu. Pero hay gente que no tiene ni idea de lo que estás hablando. Eso voy a contar. Ya hicimos un primer viaje grupal en el mes pasado, agosto, ahora en septiembre se viene un nuevo viaje grupal adentro de nuestro colectivo. Y creo que todos los meses vamos a seguir. Es probable que haremos todos los meses. Hay gente que me preguntaba cuando hagan en Buenos Aires, che, ya nos dijimos, tomate un colectivo y venite a donde estamos. No sé si vamos a ir a Buenos Aires, no sé si vamos a ir a La Rioja, no tengo ni idea. Ahora estamos en Córdoba y un viaje grupal básicamente, tres o cuatro personas vienen acá a viajar durante tres días con nosotros. Eso es importante, no es un viaje grupal, pero no es que somos 15 adentro de nuestro colectivo. No es un viaje egresado. Tres o cuatro personas. Es un viaje grupal íntimo. Y viajo yo. No viaja ni el lado ni el río. O sea, porque también para que haya más lugar. Y también porque es un viaje diferente. Si viaja el río, es un viaje diferente. Entonces, esa es la idea. Hay lugar para el día de septiembre y si no, preguntenos porque es probable que hagamos más. Vamos a dejar unas imágenes al final porque quedan muy lindas y con una musiquita inspiradora. Bárbara, si es un lindo, cierre para el video. Así que sin mucho más, nos vemos la semana que viene. Con un nuevo video. Siempre tarda, ¿no? De sueños. Vamos a cortar de ruta. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!